La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y gracias a nuestras invitadas también, que me honra que estemos juntas compartiendo esta lucha y estos retos Si les parece bien iniciar esta charla hablando sobre el nuevo sistema de justicia laboral Maestra, explíquenos los ejes fundamentales Hemos escuchado, desaparecieron las juntas de conciliación, los asuntos ya se resuelven más rápido ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, la reforma laboral tiene varias aristas Pero yo diría que parte de lo fundamental de entrada es el cambio de sistema de justicia Radicalmente cambia Pero también un pilar fundamental está dirigido a la libertad y democracia sindical Es decir, construir un mercado laboral con mayores equilibrios Donde se permita con libertad organizarse, tener negociación colectiva Pero también que estén protegidos los derechos Y que cuando yo sienta vulnerado un derecho pueda acudir a una institución Que emita justicia rápido y no como las juntas de conciliación y arbitraje Que era, pues ahora sí que una moneda al destino y podían ser 5, 10, 15 años en resolverse Entonces estos dos pilares son los más importantes En efecto cerraron ya las juntas de conciliación y arbitraje No quiere decir que han desaparecido Pero ese modelo llegó hasta un momento y se tendrá que agotar todo el rezago Y lo nuevo son los centros de conciliación y los tribunales laborales Que ahora dependen del Poder Judicial Y que es muy importante porque les dan autonomía, les dan independencia Y son juicios orales ¿Cuáles son los resultados estos años ya de iniciar con las diferentes etapas? Pues que el 75% de los asuntos se están resolviendo a través de la conciliación Si las partes se ponen de acuerdo y llegan a un acuerdo No tienen que irse a juicio Y son muy pocos los que llegan a los tribunales Pero estos se resuelven de manera pronta Porque están en promedio durando máximo 6 meses Pero sobre todo frente al juez que escucha las partes, desahoga las pruebas Y por supuesto que eso significa no solamente que haya la confianza De que si siento vulnerados mis derechos sea donde acudir Sino también quitar a los intermediarios Al famoso coyotaje que secuestró la justicia en nuestro país Y esto en los derechos de los trabajadores Totalmente Se dijo muchas veces que esta reforma constitucional obedecía como a ciertas presiones En este sentido senadora, ¿qué pasa? ¿El T-MEC qué impacto o qué influencia tuvo para lograr esta reforma? Bueno, sin duda alguna tenemos que analizar que tenemos socios comerciales Como Canadá y Estados Unidos Tenemos que tener condiciones que nos permitan tener mejores condiciones para los trabajadores Y parte de la reforma es precisamente ello Sabemos que era un tema tortuoso Agradecemos sin duda alguna la acción pronta que has realizado, Luisa, en ese sentido Y bueno, lo más importante es que se están resolviendo los casos Lo que la primera queja que teníamos de los trabajadores Y parte de los inversionistas que vienen a México, socios comerciales Es precisamente el tema de los sindicatos Que ya es un tema que hemos atacado Y sobre todo la apertura que hay en los sindicatos Habían sindicatos que eran mafias amarradas Donde al final de cuentas hemos tenido temas como petróleos mexicanos Donde al final de cuentas se venden hasta las fichas Denuncias sobre los mismos Condiciones de chantaje a los patrones y a los trabajadores Y hoy en día toda la reforma que hemos hecho De una armonización en beneficio de los trabajadores De homogenizar también el tema de los salarios Que es un hecho que el presidente se ha esforzado Y con la base también de la industria Hemos puesto salarios dignos, competitivos con otros países El tema de los sindicatos La procuración pronta y expedita Entre los patrones y los trabajadores en los juicios Entonces hacemos una reforma que al final de cuentas Nos pone en mejores condiciones para los trabajadores Las empresas y en competencia con nuestros socios comerciales Era algo necesario y no necesariamente por presiones Sino porque ya era necesario hacer esta reforma Magistrada, háblanos de los derechos De cómo se están protegiendo los derechos de los trabajadores Ahora en sede judicial Claro, por supuesto Pues de esta reforma que viene a brillar A partir de 2019 Tenemos aquí un concepto muy importante Que es uno de los pilares A los que ya hacía referencia Luisa Y que es justamente el concepto de igualdad El principio de igualdad Que se ha venido impulsando a partir de la reforma laboral Es sobre todo un compromiso constitucional Ahora ya lo tenemos elevado a un principio de paridad Tuvimos recientemente la reforma paridad en todo Y para los trabajadores y para las trabajadoras Eso significa igualdad de oportunidades en el trabajo Es muy importante destacar Que la igualdad es un concepto que implica algo muy simple Y que quiere significar que todos deben de ser tratados igual Ante la ley Entonces, como sabemos que realmente hay un reconocimiento De las diferencias Y la constitución política ya establece La prohibición de la discriminación en nuestro país Y así también lo han establecido los tratados internacionales Que de eso seguramente hablaremos en un momento Quiero decir que la reforma constituye un mecanismo Que se viene aterrizando en distintas etapas Que se ha hecho de manera muy eficiente Y es una gran sorpresa que se haya superado el reto Por ejemplo, de la eficiencia y la prontitud Con la que se están atendiendo los casos Porque había una expectativa académica y técnica De que tal vez en este nuevo modelo de justicia laboral Se podrían disolver mediante la conciliación Muchos conflictos con estas medidas alternativas De solución de controversias Pero es importantísimo lo que acaba de decir la secretaria De que realmente la tasa es del 75% promedio En el país Y es lo ideal, ¿no? Porque en esta etapa de la conciliación Digamos, las dos partes se van Pues mucho más satisfechas Que cuando un juez O que cuando en la junta decían Tú tienes la razón Y los demás, silencio Y que sean espacios confiables Exacto, exacto Vamos a hacer una pausa Y de regreso hablamos un poco más a fondo Sobre esta parte de la paridad en todo Y los avances, ¿no? Claro que sí Vamos a la pausa No se vale Ya estamos de regreso Conversando sobre justicia igualitaria Y desarrollo económico Ya comentábamos hace un momento Sobre el nuevo modelo de justicia laboral Cuéntanos, maestra ¿Qué avances? Un poco enfocándonos a las mujeres Sí, fíjate que Bueno, primero decir que Esta reforma forma parte De una política laboral Que incluye, como bien señalas La senadora La recuperación y la dignificación del salario La eliminación de figuras corrosivas Como la subcontratación La recuperación del reparto de utilidades La idea es dignificar el trabajo en nuestro país ¿No? Y en materia específica de mujeres La reforma hace varios énfasis Fíjate que interesante Entrada Hoy los sindicatos están obligados A tener representatividad en razón de género Eso quiere decir que Lo que nunca había pasado Jamás Un mundo masculinizado ¿No? Acá la senadora Sobre todo en los sindicatos Que había muchísimos hombres Ahora vamos a tener muchas más mujeres dirigentes ¿No? Entonces eso va a abrir pie también A todas estas demandas Pues de mayores protocolos Mayores requisitos Para establecer un mundo libre de violencia En el centro laboral Pero también hay otras cosas Por ejemplo, la prohibición para despedir A una mujer embarazada Puede haber sanciones Una cosa adicional muy importante Si tú consideras que fuiste víctima de violencia O de acoso en tu trabajo No tienes que acudir al centro de conciliación Porque no te voy a revictimizar Poniéndote a tu presunto agresor en frente Sino que puedes ir directamente a los tribunales Entonces han sido como varias cosas Que formaron parte muy importante de la reforma Precisamente para avanzar en temas Que todavía están pendientes en nuestro país Que están vinculadas con la violencia Y el acoso laboral Sin duda un gran avance Porque ahí van a tener esa representación directa ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cómo quieres que se defiendan tus derechos laborales? O desigual De las mujeres La misma disparidad en salarios ¿Cómo poder ir armando políticas Para que a través de la transparencia Haya mayor igualdad salarial? Senadora, ¿qué pasa con la reforma de paridad en todo? O sea, ¿es una realidad? ¿Una aspiración? No, sin duda alguna Hoy en día podemos hablar Primero que nada Hemos avanzado en materia política Nosotros ya tenemos igualdad en todo En materia política Lo que nos da una gran oportunidad De tener mujeres en cargos Como es el caso de Luisa Y como es el caso de muchísimas mujeres Dentro del gabinete De nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Creo que es uno El que tiene más mujeres En cargos Además de primer nivel Que es lo más importante En el caso particular Hemos avanzado Bueno, te daría un ejemplo Yo soy la primera presidenta De la Comisión de Energía En la Cámara de Senadores Siempre había sido un tema tabú Para nosotros El tema energético Es un tema fundamental Como en cualquier empresa Y hemos avanzado muchísimo Lo que platicaba Luisa Muy importante El tema de la mafia De algunos sindicatos Y el acoso a las mujeres El tema de discriminación Porque tenemos una norma básica ¿No? Trabajo igual, salario igual Y es lo que estamos luchando Por las mujeres El tema de los techos de cristal Hoy en día hemos avanzado Del 8.6% de mujeres Dentro de sindicatos Ahorita estamos al 10.5% Y estamos hablando En 25 estados Ya mujeres están incluidas Dentro de las decisiones De los sindicatos en cargo Que nos permiten tomar decisiones A favor de las mujeres Porque eso tiene que ser también Un tema de solidaridad Entre nosotras mujeres Eso es muy importante Magistrada En el tema de la Organización Internacional del Trabajo ¿Cómo influye O cómo se están protegiendo Los derechos de las mujeres Trabajadoras y de los hombres? Claro que sí Acaba de cumplir 100 años La Organización Internacional Del Trabajo Y a mí me da mucho gusto Que hagas esta pregunta Porque es en el marco Del centenario Cuando las mujeres Sindicalistas Las mujeres luchadoras Desde con demandas añejas Llegan allí Y ponen en el centro De la discusión La tarea de la igualdad Entonces con muchas complejidades Se logra un consenso Que gira en torno De un eje importantísimo Que es el del respeto Y de la dignidad De las trabajadoras Y de los trabajadores Y así la Organización Internacional del Trabajo Logra como una estrategia No solo para el presente Sino para el futuro Pues acordar un consenso Que se denomina El Convenio 190 de la OIT Que habla sobre la violencia Y el acoso Unas medidas de prevención Y demás Pero que para nosotros Es sumamente importante Reconocer Que estos convenios Internacionales Que ya forman parte De la constitución política En México Porque así lo establece El artículo 133 Protegen ya todas las personas De nuestro país Y la OIT Así como ocurre En nuestro campo De la justicia Que reconocemos A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y sus sentencias Con esa vocación transformadora Yo identifico Una vocación Reconstructiva Por parte de la OIT Que aporta Elementos fundamentales Que ya están incorporados Gracias a esa misión Del Ejecutivo Y a esa también Intervención del Legislativo De incorporar elementos De las distintas convenciones Y de los distintos convenios En materia de seguridad De salud En materia de trato digno Igualitario Y ahora Con la reciente incorporación A la Ley Federal Del Trabajo De los elementos Fundamentales De la libertad De sindicación O de asociación Que incorpora ya Toda la parte Constitutiva De sindicatos En la que también Se agrega El componente De participación De la mujer En esta representatividad Que ya aquí Se ha destacado Entonces La participación De la OIT En nuestra legislación Es un acompañamiento Reconstructivo Que irradia A todas las legislaciones Y que en un momento Podemos hablar Un poco más de eso Entonces En el contexto Digamos Este Regulador ¿No? Teniendo estas herramientas Vamos bien Yo las siento Muy optimistas ¿Hacia dónde O dónde pondrían Ustedes ahí El punto Como las áreas De oportunidad ¿No? Claro Yo creo que hemos avanzado Mucho Está por supuesto Estos temas De ratificación De los convenios Internacionales Hemos ratificado Cuatro En estos cuatro años Un rezago Que había También en esa materia Y siempre es Como una luz Al fondo El túnel Que va guiando Hacia dónde Deben ir Las políticas públicas Obviamente El objetivo Y la misión Es erradicar La violencia Y el acoso ¿Cuándo estaremos Conformes? Pues cuando ya no exista Violencia y acoso Y cuando las mujeres Se sientan seguras En sus lugares De trabajo Y tengan sobre todo Conocimiento Confianza En acudir A denunciar Y puedan a través De esas denuncias Poner fin A estas circunstancias Yo creo que ese Es el área De oportunidad Es decir Ya ver en los hechos En la realidad Que logramos La erradicación De este cáncer Que existe Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con las conclusiones Y con un poco más De este convenio 190 de la OIT En un momento Regresamos No se vayan Qué bueno que sigue Con nosotros Estamos en la parte Final del programa Conversando sobre Justicia igualitaria Y desarrollo económico Maestra ¿En qué momento estamos? Hablando del convenio 190 de la OIT ¿En qué momento estamos? Bueno pues ya fue ratificado Por el Senado En marzo De este año Y depositado Ya por el Ejecutivo A partir de julio Y entonces Inicia un proceso De un año Para armonizar Toda la normatividad Que permita Dar cumplimiento Estos compromisos Asumidos Por el Estado Mexicano Que implican Varias cosas Pero sobre todo Ponga énfasis En el tema De tener protocolos De actuación En todos los centros De trabajo Es decir ¿Hay algún asunto De violencia? ¿Alguien considera Que hubo? Que fue Que está sufriendo Violencia laboral ¿Cómo debe actuar Cada una de las personas En el entorno laboral? Deben conocer Ese protocolo Deben conocerse eso Hay muchas otras Leyes Que acá la senadora Puede comentarnos Respecto a cómo Podemos ir armonizando En aras precisamente De dar cumplimiento Como país A estos compromisos Que como dijo Bien la magistrada Pues forman parte Ya de Nuestra norma máxima Al tener este grado Constitucional Y como bien dices Maestra Ya aterrizados Ya a los trabajadores ¿No? Que si están sufriendo Una situación Sepan Cómo tienen que actuar ¿No? Así es Sin duda alguna Nosotros lo que estamos haciendo Como bien señalan Es precisamente El tema de armonización En tema de leyes Ya hicimos modificaciones En la ley federal Del trabajo La ley federal De los trabajadores Al servicio del estado Reglamento El apartado B Del artículo 123 Constitucional Ley orgánica Del centro Federal de conciliación Y registro laboral Del código penal federal La ley de Comisión nacional De los derechos humanos Y efectivamente Todavía estamos trabajando Tenemos que hablar En tema de los protocolos Medidas De prevención Atención Sanción Y reparación Porque vienen Además Las siguientes etapas Y lo más importante Que hemos comentado Son dos efectos Primero hacer la armonización Después la comunicación Porque volvemos a lo mismo Nosotros lo sabemos Los legisladores A Luisa Nos tocó ser Diputadas federales Juntas Y tenemos un problema La ley puede ser Letra muerta Y no se aplica Entonces ¿Cómo tenemos que eso Transmitirlo a la ciudadanía Para que la ciudadanía Sepa cuáles son Sus derechos? Han hecho un gran trabajo Mónica Asesorando Explicando a las mujeres Que tienen derechos Que además Se les informa a veces Porque hay un tema De complicidad A veces Entre los caballeros El tema de los acosos Y el tener hoy en día Órganos Dentro de las diferentes Dependencias Que están manifestando Informando a la ciudadanía Eso nos hace Precisamente Cumplir uno de los objetivos Esta parte de la comunicación Ya se tiene pensado ¿Cómo se va a hacer? O sea, eso sí está Como regulado Esta obligación De difundir Este Entre los trabajadores Cuáles son sus derechos Sobre todo con las mujeres ¿No? Porque como bien dices En esta parte del acoso Pues el porcentaje Siempre mayor Es de las mujeres ¿Quiénes lo padecen? El convenio 190 Incluye una recomendación Bien acompañada De sus anexos De trabajo y demás Pero tiene un punto importante En el compromiso De los tres poderes Del ejecutivo Legislativo Y judicial Pero también Del sector privado Entonces Les va a generar Una gran carga ¿Verdad? A la Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Porque identifica El acoso Y la violencia Con una manera Muy simplificada Porque se trata De un convenio Que cuenta Con 20 artículos Es innovador Porque es muy sencillo Y es un poco El propósito De la norma Que se aclara Que tu amable audiencia Puede identificar En el sitio web De la OIT Ahí lo pueden revisar 20 artículos Pero muy profundos Trata un concepto Trata un concepto Nuevo Que se llama El mundo del trabajo A diferencia De los antiguos tratados O convenios Internacionales De la OIT Que siempre se centran En la tradicional Relación laboral Entre la parte Trabajadora Y la parte patronal Este incorpora Una facilidad Para que las personas Accedan a esa norma De manera muy sencilla Y hagan realidad El derecho Porque de nada sirve Tenerlo allí plasmado Si no hay un mecanismo Y además es innovadora Porque elimina barreras De interpretación A nosotros En la parte De la judicatura Nos facilita mucho El trabajo Porque es muy claro En la competencia Obliga la difusión A todas Y a todos ¿Verdad? Y además Incorpora En este concepto Del mundo del trabajo A nuevos sujetos No solamente A las personas Trabajadoras Sino también A niños Y niñas Les da una protección Especial A los estudiantes Que acuden De manera Preliminar A hacer sus prácticas Profesionales Y que se van a Incorporar ya Al mercado laboral No estaban consideradas En una protección formal Ahora sí A los trabajadores Aspirantes Se nos está terminando El tiempo Y me gustaría Que cada una de ustedes Nos dé su conclusión Haciendo un rápido balance Así un minutito Cada una de ustedes Pues mira Yo concluiría diciendo Que hemos venido avanzando Que hay un compromiso Hay muchísimas mujeres Y también compañeros Nuestros Que están En esta Pues Batalla Digamos Yendo hacia adelante Creemos que hemos avanzado Hemos reducido La brecha salarial En 20% No se mencionó Otro tema importantísimo Es el convenio 189 Sobre trabajadoras Del hogar Donde la mayoría Son mujeres Estamos dándoles Protección A estos grupos Históricamente excluidos Entonces vamos bien Y por supuesto Que seguiremos trabajar Vamos bien Senadora Sin duda Tenemos mucho trabajo Y lo más importante Es que estamos coordinados Somos un gran equipo Que estamos trabajando En conjunto Esto viene Desde el presidente Tratados internacionales El ejecutivo El legislativo El judicial Lo estamos armonizando También a los congresos locales A los gobernadores Y gobernadoras Alcaldes Y bueno Lo más importante Es que sepa Que el tema Del acoso Y el tema De violencia No es un tema De género solo Es un tema Que afecta a la familia Que al final de cuentas Tenemos un padre Una madre Tendremos un hijo O tenemos una abuela Y que esto Al final de cuentas Violencia es violencia Y que tenemos que trabajar Todos unidos Para ir erradicando Esto que es un cáncer Como bien señalaron Y que al final de cuentas Es en beneficio De todos De todos Claro Bueno pues yo Agradecerles A nuestras invitadas Especiales Porque estamos En el campo De la justicia El tiempo Y la disponibilidad Y sobre todo La solidaridad Porque esta comunicación Que estamos teniendo En favor de las personas Es un poco El esfuerzo Del programa En sí mismo De acercarnos A la población Y estar siempre Atentos De cuáles son Esas inquietudes Cuáles son Esos reclamos Y estar sobre todo Con una actitud De apertura Para escuchar Y resolver Muchas gracias Por el espacio Estamos convencidos De que vamos Trabajando En el sentido Correcto Y seguiremos Impulsando Las iniciativas En materia De igualdad De oportunidades De libertad Y de dignidad Para las trabajadoras Y trabajadores Muchas gracias Verónica Muchas gracias Gracias a usted También por su atención Gracias al equipo De producción Para hacer posible Este espacio Del comité Interinstitucional De igualdad de género Del Poder Judicial De la Federación Soy Verónica González Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.